¿Qué tal mi gente? Bueno, ha sucedido algo insólito, la verdad que quién nos iba a decir que Jordi Hurtado con saber y ganar, que por algo lleva tantos años, es verdad que en la 2 da igual que inviertan en programas, que salga casi casi a no tener beneficio, pero realmente siempre se ha entendido la 2 como una cadena que, bueno, tiene que haber una televisión pública que dé cultura, que dé información, que dé formación y para eso está la 2, incluso aunque haya programas que tengan pocas audiencias, pero si saber y ganar se está manteniendo y es el programa más longevo de la televisión hasta hoy, es precisamente porque Jordi Hurtado mantiene unas audiencias que no están nada mal para ser la 2 de televisión española, hasta tal punto que ya incluso siendo, digamos un poco, una cadena, yo diría que ni siquiera de segunda división, diría hasta de tercera división, se ha hecho por delante con la audiencia, por delante de Así es la Vida, ¿no? El programa de Jordi Hurtado, saber y ganar, supera Así es la Vida, en audiencia un duro golpe para Telecinco. Telecinco sigue bajando sus números, tanto que se han visto superados por programas que llevan muchos años emitiendo con bajos niveles de audiencia. Para muchos parecerá surrealista, pero es una realidad. Telecinco sigue cayendo en la media de espectadores que miran sus programas, a pesar de haber revisado diferentes cambios radicales en la parrilla y estrenando nuevos programas que llevan así prácticamente lo que llevamos de año y no les funciona nada. Y el año pasado también, se estrenaron muchos y no les funciona nada. Esto se puede demostrar con lo que ha ocurrido este jueves con el programa de saber y ganar de Jordi Hurtado. El conocido concurso de la 2 había superado el programa de Sandra Barneda Así es la Vida, en audiencia. Según los datos que publicaron usuarios en redes, el programa de Telecinco había obtenido una media de 7,3 de cuota de pantalla, mientras que saber y ganar tuvo un 8 de cuota de pantalla. Básicamente, el programa de Sandra Barneda tuvo 706.000 espectadores. Jordi Hurtado se impuso con casi 800.000 espectadores. Sin duda alguna, este dato reflejaría que la audiencia está perdiendo el interés por los programas que están emitiendo Mediaset España. Se trataría de algo histórico, que una cadena de segunda división, yo creo que para mí de tercera, porque para mí las de segunda división son las segundas cadenas, como por ejemplo la 4 para Mediaset y la sexta para 3 medias. Y para mí la 2 no es ni de segunda, es de tercera, porque las audiencias, quitando este programa que lleva muchos años y va muy bien, el resto de programas ni se les esperan en las audiencias en los 10 primeros puestos nunca. Con lo cual entiendo que no es ni de segunda división. Entonces, es algo insólito, como dice el artículo, que se haya visto adelantada por la 2 de Televisión Española así en la vida. Lamentable, pero bueno, quisieron mantener así en la vida. Un poco inentendible, un poco inentendible por los datos de audiencia. Entiendo que no querían jugársela todo a tarde a R, en ese sentido lo hicieron bien, pero ya están viendo que ni una cosa ni la otra. Me da a mí la sensación que así en la vida le queda muy poco tiempo de vida. Mi gente, ¿qué os parece esta noticia? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.